Ojito mi gente con la última hora sobre Beyoncé, Jay-Z y Diddy Cos y es que parece ser que Beyoncé está perdiendo millones de seguidores en sus redes sociales y es que no es para menos porque es que si esto es verdad lo que dicen en redes sociales no me extraña, de todos modos 4 o 5 millones de seguidores para la cantidad de millones de seguidores que tiene Beyoncé los recupera fácil, pero sí que es cierto que están haciendo mucho daño a su reputación y a su prestigio como persona y cantante al fin y al cabo y es que parece ser que ese trío que formaban en la fiesta y sobre todo a Beyoncé la están acusando de mirar hacia otro lado, es decir, de que sea cómplice de todo lo que sucedía pero como ella quería su fin común, su fin para ella, su objetivo de conseguir ser una estrella de la música y como lo ha conseguido, le ha dado igual dejar por el camino a mujeres que han sido bueno, desprovistas de su virginidad o desprovistas de lo que ellas querían hacer en su consentimiento con lo cual, bueno, ya sabéis que hay palabras que es que por eso estoy intentando buscar otras para no tener problemas con YouTube y bueno, vamos a ver un poco cuál es la maldición de Beyoncé hay por ejemplo aquí un artículo que dice la maldición de Beyoncé la relación entre Didi y Beyoncé es clara el rapero es muy amigo de Jay-Z, esposo de la cantante y que en 2021 ostentaba el récord de ser el artista con más nominaciones en los Grammy creando un vínculo estrecho entre la pareja y el rapero en múltiples ocasiones se les ha visto disfrutando de eventos, comida y distintas actividades se sabe que la pareja era la invitada de honor en las macro fiestas que Didi organizaba y por las que era muy conocido unas celebraciones que les han acabado generando muchos problemas hasta el punto de que ha sido encarcelado tanto la influencia de Kong como la de Beyoncé y Jay-Z en el mundo de la música es muy conocida a raíz del caso de Didi, los internautas en redes han investigado y generado distintos tipos de teorías con respecto a la relación de este trío con el resto de famosos que consiente de su poder prefieren callar y mirar hacia otro lado ante estos presuntos excesos es lo que os digo, ¿no? cuando uno mira hacia otro lado corre el peligro de que seas una cómplice y en este caso está siendo acusada en redes sociales evidentemente ya ha abierto una investigación y si el 5 de mayo se dice que Beyoncé no estaba involucrada no ha tenido nada que ver pues evidentemente se limpiará un poco su imagen pero al momento de ahora creo que está siendo vilipendiada en redes no sé si de forma justa o no porque os digo, hasta que no se cierre la investigación no vamos a saber nada ahora mismo le está cayendo una mundial a Jay Lowe a Will Smith, a Yada a muchos de los que están pasando o han pasado todos estos años por fiestas de Didi Cons y evidentemente esto es lo que nos queda hasta el 5 de mayo dicho esto, vamos con esa maldición de Beyoncé antes de nada os invito a suscribiros totalmente gratuito a que presionéis like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos y su relación con PDD el nombre de Beyoncé ha resonado en redes y no necesariamente por sus nuevos proyectos sino por sus acciones y vínculos con PDD la famosa ha perdido millones de seguidores tras ser cancelada en redes lo que ha desatado diversas teorías conspirativas sobre su relación con el rapero y sus acciones en el mundo del espectáculo a lo largo de su carrera ¿Cuál es la relación entre Beyoncé y Sean Didi Cons? Desde que Beyoncé era menor de edad aparecí en el círculo cercano Atentos a esto porque la cronología es muy importante ella era en aquel momento todavía menor de edad cuando empezó a estar involucrada con Didi Cons para intentar crecer como muchos artistas, lo hemos comentado con Justin Bieber pero es que Beyoncé, por si no lo sabíais también empezó siendo menor de edad muy a la falda de Sean Didi Cons Sean Didi Cons Con el paso de los años la cantante y su esposo Jay-Z eran asistentes recurrentes a las fiestas extravagantes del rapero Las teorías que vinculan a Beyoncé con Didi sugieren que la cantante pudo haber utilizado su influencia en la industria musical para avanzar en su carrera Además, se han planteado conexiones oscuras como las de Aliyah y Liza Loeb ambas consideradas rivales de Beyoncé dentro del mundo musical La cantante Aliyah estaba en la cima de su carrera cuando falleció en un accidente aéreo poco después de ganar un Grammy en una categoría en la que competía contra Beyoncé Liza Loeb, conocida como Left Eye perdió la vida en un accidente automovilístico aunque no existen pruebas concluyentes que respalen estas afirmaciones El vínculo de P. Didi y Beyoncé ha repercutido negativamente en las redes sociales de la también llamada Queen B ya que ha perdido alrededor de 5 millones de seguidores en Instagram en los últimos días Él luego decía, 5 millones, qué pasada pero es que tiene un montón de seguidores no sé cuánto, lo voy a mirar pero es que tiene una pasada y claro, teniendo esa pasada Beyoncé, 5 millones no son nada tiene 314 millones que sí, que 5 millones de 314 5 arriba, 5 abajo pues tampoco es nada del otro mundo pero ya el problema no es ese el problema es la mancha que está quedando en Beyoncé en el hecho de que ella haya podido estar involucrada en algún tipo de tema turbio con Didi Combs eso no se lo va a quitar nadie incluso digo más si el día 5 de mayo se sabe quiénes son los que fueron cómplices y ella no lo es estos meses de redes sociales que están siendo bilipendiada por todo esto no se borra tan fácil no se borra tan fácil esto cuando manches la imagen de alguien aunque luego se diga hay mucha gente que se queda con lo que se dijo al principio ¿qué significa la maldición de Beyoncé? después de que salió a la luz el caso Didi se revelaron diversas fotografías de Beyoncé y su esposo Jay-Z en las fiestas blancas y los hechos que ocurrían en ellas muchos fans comenzaron a analizar el comportamiento de otras celebridades en relación con el intérprete de Single Ladies y de ahí surgió la teoría la maldición de Beyoncé según esta creencia cualquier artista que haya competido contra ella en la misma categoría de los Grammys y haya ganado debe agradecerle y disculparse públicamente por quitarle el premio si los artistas ganadores no reconocen a Beyoncé en su discurso podrían enfrentarse a repercusiones tanto en su carrera como en su vida personal esta superstición ha generado debates en redes sociales donde los seguidores vigilan atentamente cada premiación en la que el intérprete de Single Ladies es nominada famosos atemorizados por Beyoncé varios artistas que han competido contra Beyoncé y le han ganado parecen más nerviosos y preocupados que felices tras su victoria Adele la gran ganadora del año en los Grammy 2017 fue Adele sin embargo decidió honrar a Beyoncé al recibir el premio al mejor álbum sugiriendo que el artista estadounidense se lo merecía más que ella yo es que creo es que claro se ha dicho siempre que Beyoncé tiene como mucho poder en la industria e incluso le pidió perdón o sea hay gente que le pide perdón cuando ganan o sea es increíble no puedo aceptar este premio claro yo antiguamente me creía que era por el respeto que le tenían pero no es porque le tienen miedo siento muy honrada y estoy muy agradecida pero Beyoncé es la artista de mi vida eres nuestra luz tu trabajo Lemonade es monumental tan monumental tan bien pensado tan bonito Lysol ha dejado claro que Beyoncé es una de sus mayores influencias mencionándola en varias ocasiones por lo que muchos creen que su respeto ha sido clave en su ascenso Beyoncé tú cambiaste mi vida cantaste ese popurrí de gospel y la forma en que me hiciste sentir yo estaba como quiero que la gente se sienta de esta manera con mi música claramente eres la artista de nuestras vidas Kanye West la interrupción de Kanye West a Taylor Swift durante los MTV Video Music Awards de 2009 cuando el rapero le quitó el micrófono para reconocer a Beyoncé públicamente era muestra del fervor que le tenía a la también esposa de Jaycee oye Taylor estoy muy feliz por ti te dejaré terminar pero Beyoncé tenía uno de los mejores videos de todos los tiempos aunque en ese momento la imagen de Kanye se ve afectada hoy en día es vista como una acción salvadora hacia Taylor por ayudarle a no tener represarias al no haber agradecido su premio a Beyoncé Kenny West que también está involucrado en todo este tipo de historias que habría violado a no sé quién en fin ya lo hemos comentado en otros videos en los últimos años West dejó de lado su amistad con Jaycee Beyoncé y se distanció de P.D.D. desde que tuvo a sus hijos con Kim Kardashian Taylor Swift Taylor ha expresado su admiración por Beyoncé en varias ocasiones y después de cada muestra de agradecimiento a ver pero esto si lo veo normal si veo normal que haya compañeros que muestren el apoyo a Beyoncé o que se sientan respeto pero una cosa es respeto y otra cosa es miedo porque tenga bueno algún tipo de influencia y demás en la industria han concedido sus grandes éxitos como el lanzamiento de su álbum 1989 y su gira The Airbaster que ha roto récords de venta de entradas Amy Winehouse a diferencia de sus colegas Amy no agradeció a la ex integrante de Destiny's Child y tres años después fue encontrada sin vida el hecho ha sido vinculado por los seguidores de la maldición de Beyoncé ojito con las acusaciones en redes de que Amy por no haber felicitado o no haber hecho ningún tipo de comentario cuando ganó un Grammy a Beyoncé y de repente desaparece todos sabemos que a Amy le gustaban los polvitos y por eso acabó su vida ya está La maldición de Beyoncé se vuelve viral La maldición de Beyoncé ha dado lugar a una serie de memes y comentarios humorísticos en redes sociales a manera de broma los usuarios comenzaron a agradecer a Beyoncé por cualquier cosa conseguir un empleo haber pasado un examen tener una buena relación e incluso asustarse porque olvidaron reconocerla y podría irles mal La dedicatoria de She Knows usuarios de redes sociales le atribuyen a Beyoncé la dedicatoria de la canción She Knows ella sabe de J. Cole los internautas llegaron a la conclusión de que Knows es en realidad un juego de palabras con el apellido de Beyoncé Knows a la que han relacionado junto a Jay muchos creen que su constante presencia en las fiestas del rapero es la evidencia de que ella sabe situaciones que pasaban en ellas así como su relación con las muertes del rapero Tupac Shakur Alia y Left Eye bueno insisto esto son cosas que se hablan en redes vale a mi me gusta ser claro y honesto y yo me dejo guiar por lo que diga la justicia y la policía o sea porque haya gente que diga en redes no porque Amy Winehouse casualmente no no le dedicó ninguna palabras a Beyoncé cuando ganó no sé qué no sé cuánto y por eso acabó desapareciendo pero tampoco en fin que haya teorías de la conspiración eso ha habido siempre y lo seguirá viendo mi gente hasta aquí os puedo contar sobre esta maldición de Beyoncé no sé si os la creéis mucho me lo dejáis en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo